...notable partido ha tenido Julián Álvarez. Los jugadores de Boca eligieron no dar entrevistas. Un jugador de los Maestro. Baja, un jugador de loco. Y un jugador de los Maestro. ¡Fácil, un jugador de los Maestro! Fiburas extraordinarias que se han hecho presentes en el estadio Para ver señores al campeón Y el campeón es el club atlético Riverdale